La posición Romero está a séptimo y Dizcala octavo y da la impresión que Dizcala tiene más auto pero que no puede aprovechar un encuentro de resquicio para lograr la superación del fondo La carrera entre los tres, entre Barlin, Bruno y Ursera, todavía no está nada definida Intentó, asomó, Barlin también lo presiona Bruno para que cometa un error el piloto de Benítez Juárez lo cual no sucede, la realidad no está de manifiesto por el piloto de Chirret Número 13, se cumplen 22 vueltas a 3 del final, se han descolgado de la diferencia cuánto que ha perdido Camilo Echeverría Yo calculo que Camilo ya desde Boxe le dijeron, ya está, más que eso no podés no podés gastar el auto y descontar 5 segundos porque se está terminando la carrera está obteniendo puntos valiosos, los puntos que otorga el quinto lugar son 30 unidades y si llega a cuarto son 31 y va a Dizcala y Dizcala recuperó con la mecánica del turco Emilio Loi en el equipo de Rodolfo de Medio Cristian Quica Dizcala de esta manera, gracias señor director y a nuestros compañeros por adentro, daba cuenta en un lugar pelosísimo de este autónomo de Coal muy buena maniobra y cuando puso el auto de respeto de Rogani para no tocarse de esta manera Rogani puede tener revancha, lo cierto es que la superación fue muy buena al final de la recta principal para destacar el ritmo sostenido, no solamente de los hombres de J.P., sino también la evolución del Dr. Racing, esto hablamos en función de que Barlin está bajo la misma estructura al igual que Fernández, de la que está Gaucha Campanera y el propio Matías Rossi que ha marcado el mejor tiempo de clasificación Claro, ha sido un salto de calidad de Barlin y de su equipo en esta competencia que logra estar peleando los puestos de vanguardia Pero encuentro entonces con lo que es sumar puntos importantes de la mano como siempre el Mago hace varias temporadas con la mecánica de Luis Oscar Minervino en Chacabuco aquí hay motores de Laborito, Minervino y Justosi de los tres de adelante por ahora, Cursera manda bienes para cumplir el último giro, vuelta número 24, 25, 21 presentaciones para el joven Cursera, el temible Cursera, el despedador que va buscando otra victoria más tiene el quinto éxito dentro de este servista y así maneja, con cautela, seguro de sí con Evarlin al acecho, pero imputable al fin Cursera, la primera fecha del año centenario, ganó, hizo la pole y se llevó una serie, en la segunda fecha del Paraná fue quinto en la carrera y se llevó la pole la tercera, bajo la joven Julín, hizo la pole, ganó la serie y fue cuarto en la competencia después en concordia terminó tercero y ahora Cursera está ganando esta quinta fecha del año Entra en el último giro, marcación que acaba de ser visualizada por Ursera, Valle y Bruno Los Tres en la foto figurita repetida de cada una de las vueltas que han dado primera parte de la misma y antes del mismo, la superación de Ursera, su encuentro equipo después bienvenido sea rico el Pescar a Evarlin para luchar y para pelear y por qué